A través del Estado Mayor de la Defensa Civil, del 13 al 24 de noviembre de 2023, participó en curso de fortalecimiento en el uso de los productos para la alerta de terremotos y de tsunamis del Centro de Asesoramiento de Tsunami para América Central, apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta locales e institucionales ante la ocurrencia de eventos naturales y fomentar los lazos de cooperación entre los países de la región. Durante el curso, los participantes visitaron el Centro de Operaciones de Desastres, ubicado en el Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, donde se realizó demostración práctica del sistema de alerta temprana en el Pacífico Nicaragüense.